Hola a todos, este viernes Bolivia jugará su primer partido de 2024 frente a Argelia, partido en condición de visitante que corresponde a la primera jornada del torneo FIFA Series. A continuación veremos mi posible alineación para este partido y también estaremos analizando qué tiene para ofrecer la selección de Argelia, que es un rival bastante desconocido para nosotros que no estamos muy al tanto del fútbol africano. ¡Comencemos! Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda que tienes la opción de suscribirte y formar parte de la familia de este canal donde encontrarás noticias, análisis sobre el fútbol boliviano y también internacional. Ya estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores y es una meta que seguramente alcanzaremos con tu apoyo. Cuando jugamos partidos amistosos creo que es importante encontrar paralelismos con partidos que ya podrían ser de competición oficial. Este amistoso que se va a jugar en Argelia me parece que lo podríamos comparar con el partido que tendremos en septiembre frente a Chile. Un partido que para nosotros es completamente decisivo, lo jugamos en condición de visitante. Un partido donde sí o sí tenemos que por lo menos sacar un empate porque Chile es un rival directo en las eliminatorias. Así que en ese sentido el partido de este viernes frente a Argelia puede ser similar porque Argelia es el equipo local, Argelia es el equipo que tiene que salir a ganar este partido, estará con su hinchada, lo mismo que sucederá frente a Chile de aquí a seis meses. Además viendo el ranking de la FIFA son selecciones de un nivel bastante similar, al menos según este ranking porque en febrero, el 15 de febrero salió este listado de la FIFA y en el puesto 42 estaba la selección de Chile y en el puesto 43 se encuentra la selección de Argelia. Así que al menos según este ranking selecciones más o menos de un nivel similar, selecciones que van a jugar de local, selecciones que tienen que ganar y nuestra selección podría tomarse este partido frente a Argelia como preparación para ese compromiso que se jugará en septiembre en Chile. Así que como este partido será en condición de visitante, creo que lo que deberíamos hacer es priorizar el tema defensivo y de esa manera tener más chances de sacar un resultado positivo el siguiente viernes. En el arco me gustaría ver a Cologo, que ha sido convocado por la selección de Ghana, pero al parecer él ha decidido jugar con Bolivia, ya lleva bastantes años en nuestro país, ha iniciado bien la temporada con Aurora, creo que fue uno de los más importantes para superar esa llave frente a Melgar. Vizcarra no está pasando su mejor momento, el Tigre es el equipo más goleado en el inicio de este torneo de la liga boliviana, así que acólogo, que es una de las principales novedades de la convocatoria, me parece que sería importante probarlo y ver si está en condiciones de ser el arquero de la selección boliviana más adelante, si es que Vizcarra no es capaz de demostrar el nivel que venía mostrando los últimos años, porque en 2022-2023 Vizcarra estuvo en un nivel espectacular y obviamente cuando estaba en un nivel espectacular no existían dudas acerca de quién debía ser el arco de la selección, pero ahora que Vizcarra no está mostrando ese mismo nivel, acólogo tal vez merece una chance y si lo hace bien podría ser considerado más adelante en el mes de junio, así que también sería interesante recompensarlo por su compromiso con Bolivia, con la selección de bueno, podía jugar con Ghana, podía ir a la selección de Ghana, que es una selección que tiene muchas más chances de ir al mundial, una selección más competitiva que Bolivia, pero decidió estar aquí, así que también eso habría que valorarlo y darle esta oportunidad en el partido que vamos a jugar este fin de semana. En cuanto al esquema, yo creo que el esquema que mejor nos viene es una línea de 5 para tener un poquito más de solidez defensiva y creo que la gran mayoría de los jugadores que tenemos están más habituados a jugar en este tipo de esquema, así que creo que eso no deberíamos cambiarlo. Un medio campo con dos hombres defensivos y un enganche, ese es el esquema que propondría en este partido, estás de visitante, tienes que ser fuerte en defensa, tienes que aprovechar la velocidad también de tus carrileros por las bandas y los centrales creo que se adaptan bien a este tipo de sistema. Por la banda izquierda creo que nuestra mejor opción obviamente es Roberto Carlos Fernández, que en Rusia al parecer está teniendo una gran temporada, se fue en julio, agosto del año pasado y desde que se fue empezó a ser titular, a tener bastantes minutos, tuvo una pequeña lesión hace un par de meses, pero en general al parecer le está yendo bien, así que esperemos que ese paso por el fútbol ruso que seguramente tiene mayor nivel que la liga boliviana le haya permitido crecer en cuanto a su nivel individual y también le haya permitido crecer en algunos aspectos como el tema defensivo que es una de las tareas pendientes que tal vez tiene Roberto Carlos, pero bueno teniendo a José Sagredo creo que eso se puede subsanar un poco y a nivel físico también me gustaría ver cómo está Roberto Carlos porque la liga rusa seguramente es más exigente en ese sentido y tal vez Roberto Carlos físicamente también ha mejorado después de esta temporada que tiene en el fútbol ruso. Con José Sagredo se conocen a la perfección, ya varios años jugando en la selección juntos y también un par de temporadas jugando en Bolívar en ese mismo esquema, con este mismo entrenador, con Carlos Sago, así que creo que en ese sentido se complementan a la perfección, Sagredo siempre le cuida la espalda, Sagredo que es un jugador bastante veloz y que te ayuda también con esa velocidad a cubrir ciertos espacios que puede dejar Roberto Carlos cuando se va al ataque. Después como líder de la defensa, Luis Aquín que es de los mejores centrales que tenemos en este momento, Luis Aquín que el año pasado estuvo en Bolívar, no le fue bien el primer semestre, se fue a Colombia donde empezó a tener mayor regularidad, titularidad, hasta fue elogiado por el técnico del Deportivo Cali. Cuando se iba a la selección y el Deportivo Cali no podía contar con Luis Aquín, el técnico decía que a su equipo le faltaba algo en defensa que el central boliviano les daba, así que Luis Aquín valorado en Colombia y en este inicio de año también importante en Brasil, en el Ponte Preta, llegaron hasta cuartos de final del campeonato del estado, así que Luis Aquín parece estar teniendo un muy buen momento y hay que aprovechar ese momento que está mostrando a nivel clubes y que también lo pueda replicar en la selección. Con José Sagredo se conocen bastante, la línea de 5 también es bastante familiar para Luis Aquín así que sin problemas en este esquema y completando esa defensa yo pondría a Marcelo Suárez que ha empezado jugando esta temporada en Always, todavía no ha recuperado el nivel que tenía el año pasado, el año pasado en Bilsterman estuvo espectacular el primer semestre, jugó partidos con la selección en el mes de marzo, en marzo del año pasado tuvo su debut contra Arabia Saudita, jugó de manera excelente ese partido que ganamos el primer partido que ganamos con Gustavo Costas y después en junio también volvió a tener oportunidades en el partido con Chile que jugamos en Santa Cruz y también ahí se lo vio muy seguro saliendo con la pelota, después con bastante velocidad para cortar contragolpes, un central muy completo y bastante joven. Lastimosamente en junio también del año pasado, julio empezó todo el problema de su traspaso que tenía que llegar a Bolívar, la dirigencia de Bilsterman no se lo permitió, después terminó saliendo a Always, en Always no pudo tener muchos minutos la pasada temporada y recién en estos meses ha empezado a tener ciertos minutos, cierta regularidad, aunque todavía no ha mostrado el mismo nivel espectacular que tenía el año pasado en Bilsterman. Si es que Oscar Villegas en Always puede seguir dándole minutos, dándole confianza, tal vez es capaz de ir creciendo y volver a tener el nivel del año pasado, porque el año pasado estaba mostrando condiciones muy interesantes para ser uno de los centrales de futuro en la selección boliviana. Así que veremos si Carlos Sago también decide utilizarlo, a mí me parecería la mejor opción porque tampoco tienes mucho más de dónde elegir en cuanto a los centrales convocados, está Sagredo, está Luis Aquín, está Marcelo Suárez y está Jucino, así que tampoco tienes mucho de dónde elegir. Y completando a la defensa, el mejor jugador boliviano del pasado sudamericano sub-23 en mi opinión, Diego Medina, que tal vez en esta Libertadores, en esta fase con Nacional, no ha estado al nivel de siempre, pero por dos partidos creo que tampoco podemos criticar la trayectoria prácticamente impecable que tiene Medina, tanto en Always como en la selección. En la selección empezó a tener minutos en septiembre de 2022, partidos amistosos y ya después de algunos amistosos, Gustavo Costas empezó a darle continuidad en eliminatorias, donde lo hizo muy bien, pese a que la selección tuvo bastantes derrotas en el inicio de este torneo clasificatorio. Carlos Sago no lo convocó en los partidos de Perú y Uruguay de noviembre del año pasado, algo completamente sorpresivo, pero ahora parece que va a tener la confianza del técnico brasileño y por esa banda creo que no existe nadie mejor en el país actualmente. Te ayuda en ataque, en defensa muy sólido, con un estado físico espectacular, un estado físico completamente alejado de lo que es la realidad de los jugadores que están en la liga boliviana, un estado físico muy bueno que le permite correr los 90 minutos y que a nivel internacional eso es algo bastante necesario para nuestra selección. Después en el medio campo Villamil, que no le está pasando demasiado bien en Ecuador, está recibiendo bastantes críticas en estas primeras dos jornadas que ha jugado Liga de Quito. Villamil que también ya pudo tener minutos en la recopa sudamericana frente al Fluminense, pero al parecer todavía no logra encajar, en opinión de muchos hinchas del equipo universitario. Así que parece que no le está yendo demasiado bien, pero le están dando oportunidades. Veremos cuánto tarda en adaptarse completamente y empezar a demostrar el nivel que tenía el año pasado, que fue fundamental en Bolívar para lograr llegar a cuartos de final. Era un futbolista indiscutible en el equipo de Beñat San José y tal vez está teniendo un periodo difícil de adaptación al equipo, al esquema y tal vez por eso no está funcionando. En la selección creo que es de los mejores que tenemos en esa posición de mediocampista defensivo y habría que ver si si Carlos Agolo lo utiliza. Yo sí que lo utilizaría y en esta oportunidad viendo la convocatoria sería interesante acompañarlo de un jugador de mayor edad, de mayor experiencia como Boris Céspedes, que podríamos decir es un mediocampista más mixto, tiene llegada, tiene gol, pero también te puede ayudar en defensa. Así que sería interesante ver esa pareja Villamil-Boris Céspedes en el medio campo defensivo, encargados de mantener el equilibrio en el equipo y darle también la posibilidad a otros jugadores como Roberto Carlos y a los delanteros de tener un poco más de libertad para irse al ataque. Como enganche obviamente Ramiro Baca, que en Bolívar ha iniciado con todo esta temporada, está jugando muy buenos partidos, dando asistencias, dando pases clave. Creo que es el mediocampista más importante que tiene Bolívar en este momento a la hora de construir juego y ojalá que ese buen momento que está pasando en Bolívar también lo pueda tener ahora en la selección. El año pasado tuvo irregularidad en la selección, Gustavo Costas no lo convocaba de manera habitual, en Bolívar tampoco estaba jugando mucho, pero ahora parece que eso va a cambiar. En Bolívar le está yendo bien y ojalá que en la selección también pueda ser importante. Y ya en la delantera me gustaría ver, ojalá si es posible, a Jaume Cuellar, que constantemente es llamado a la selección pero que a veces no puede, no tiene el permiso del Barcelona, a veces viene pero no se le dan oportunidades porque los partidos del local no los puede jugar tal vez porque no está adaptado a la altura, en los partidos de visitante tampoco tiene muchos minutos, pero ahora sí que sería interesante contar con él en caso de que su equipo le dé el permiso de jugar para tener una delantera más veloz, una delantera más dinámica porque en este partido seguramente Argelia intentará tener la pelota, están de locales, buscarán atacar y nosotros tendremos que aprovechar los espacios que pueda dejar el equipo africano y en eso Jaume Cuellar puede ser interesante. Al igual que Carmelo que tampoco tenemos muchas más opciones en ataque como vengo comentando en estos días, no tener a Abrego, no tener a Bruno Miranda, a Briseño, Enzo Monteiro dicen que está pasando un pequeño problema físico, tal vez por eso no fue convocado pero tener a Jair Reynoso tampoco me parece la solución, así que viendo la convocatoria no tienes mucho de dónde elegir, así que Carmelo y Jaume Cuellar podría ser una delantera interesante para aprovechar la velocidad de estos jugadores. En cuanto a los cambios que podrías utilizar, Yomar Rocha podría ser una alternativa, tal vez para darle descanso a Medina y ver qué tal está Rocha, podría ser una alternativa por esa banda derecha. Rocha que Medina es mejor que Rocha sin duda, pero Carlos Sago tal vez decide darle algunos minutos a Rocha para que tenga cierta confianza, para que vuelva a tener minutos en la selección, aunque creo que podrían ser los primeros minutos de Rocha en la selección mayor, así que podría ser una alternativa. Sago yo creo que confiaba bastante en él en Bolívar y sería interesante que vuelva a darle la misma confianza en la selección. Medina es mejor, Medina merece ser titular, pero tal vez algunos minutos para Rocha en el final del partido no serían mala idea. Después podrías cambiar un poco el mediocampo, si quieres un mediocampo un poco más ofensivo. Podrías utilizar a Miguel Terceros, que en los amistosos casi siempre lo hace muy bien y nos deja jugadas muy interesantes. Podrías poner a Villamil como único jugador en el mediocampo defensivo y después tener a Miguel Terceros, tener a Ramiro Vaca, bueno tal vez Miguel Terceros un poco más hacia la derecha, Ramiro Vaca un poco más hacia la izquierda. Podría ser interesante tener a ambos jugadores al mismo tiempo. Me gustaría ver también tal vez a Robson algunos minutos. Robson que es un jugador más de ataque, pero que en este último partido en Always creo que hizo un esfuerzo bastante importante en defensa y eso también fue positivo para su equipo para intentar mantener el resultado que habían logrado en la ida. Y el momento que está teniendo Robson en Always me parece positivo, así que tal vez también merezca algunos minutos en el final del compromiso en vez de Ramiro Vaca podría ser. Si quieres probar a alguien atrás en ese mediocampo podría ser Pablo Vaca. Pablo Vaca que es un defensor central, el año pasado jugaba de defensor central, pero en el sub-23 lo pusieron de mediocampista defensivo, lo hizo muy bien, se complementó bien con Villamil y ahora también podría ser una alternativa en el final del partido. O tal vez decides cambiarlo y ponerlo en su posición original más atrás en la defensa central. Aunque no Always en esta temporada también lo vienen utilizando como mediocampista y en ambas posiciones puede rendir, así que podría ser interesante tenerlo tanto en el mediocampo como también atrás. Y tal vez podrías poner a Ramallo que viene de marcar goles en los clásicos, goles muy importantes y entrando desde el banquillo de suplentes con mucha energía puede tener un impacto positivo en el equipo, en la dinámica que puedes tener en el ataque. Como lo hizo en el partido con Ecuador, que entraron Henry Vaca, Ramallo en el segundo tiempo y gracias a esos jugadores estuvimos cerca de remontar el partido. Lo empatamos con un golazo de Ramallo, pero lastimosamente al final Ecuador terminó ganando en la paz. Así que Ramallo también podría ser una alternativa en ataque, tal vez en vez de Jaume Cuellar, para acompañar a Carmelo. Ustedes qué alineación pondrían, qué esquema pondrían, pueden dejar su comentario aquí abajo y nos vemos en un próximo vídeo. Chau, chau.